La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Vaquero, ha presentado junto al alcalde de Rociana del Condado, Paco Pérez, la Feria de Agosto de la localidad en honor a San Bartolomé, que se celebrará desde el 23 al 27 de agosto. A su presentación ha acudido además el concejal de festejos del Ayuntamiento de Rociana, Alejandro Hernández. Por su parte, el alcalde de Rociana ha expuesto las características que refleja el cártel de las fiestas de este año, en el que se muestran los sellos de identidad del municipio. En la imagen, dentro del cuadro, aparece San Bartolomé, tiene lo que es el libro que cumple o la seña, digamos, del 75 aniversario de cuando se hizo la figura y también, como podéis ver, las figuras de las casetas y sellos de identidad de nuestro pueblo, como es la iglesia. También veis detalles en cuestión de la uva, que nosotros somos un pueblo viticultor y ahora también de los frutos rojos, aunque ahora mismo no viene reseñada, y también los falorillos, dando un poco de alegría. Por otro lado, el concejal de festejos ha informado de la programación con la que va a contar Rociana estos días de fiesta, la cual se ha planificado, como ha dicho Hernández, con el objetivo de atender a todos los públicos. Lo que es la programación, hemos querido atender a todos los públicos, siempre estaba muy enfocada como, dependiendo del año, como a más juventud, pero hemos querido atender tanto a pequeños, como adultos, como a mayores, para que todo el mundo tenga cabida, potenciar una feria con actuaciones desde mujeres por sevillanas, con lo que es María de la Colina, Las Soles, Las Carlotas, hasta DJs locales, DJs nacionales, actuaciones como Domingo de Manguara, artistas locales como Voces del Pueblo, tributos a estopas, un sinfín de fiestas que anima a todo el mundo a que se interese y vaya y visite. Por último, la diputada ha animado a todos los anubenses a participar de las fiestas de la provincia. Aprovecho para animar a participar de todas ellas, porque son todas maravillosas y porque nuestros pueblos se caracterizan por la hospitalidad con las que reciben a sus visitantes. Unas fiestas en las que los protagonistas son, además del patrón San Bartolomé, todos los vecinos y vecinas del pueblo.